Ahí está la puerta, solo recuerda por acá no vuelvas No te estaré esperando pa'l día que te arrepientas Estaré con todo mi combo embriagado en todas las fiestas Hasta que tu recuerdo en mi mente desaparezca Sencillo, guaro tequila, un cigarrillo Por olvidarme de tus ojos y su brillo Todo lo que soñamos se nos derrumbó el castillo Pero no voy a rogar por tu cariño Vete ya y no mires atrás, el tiempo curará Todas las heridas, todas esas cosas que nos golpean Como cuando nos besábamos lento en la oscuridad Tú me amabas y yo te amaba, pero de eso ya no hay nada Y ahora que te vas, cantinero una copa más Que esta noche tomo pa' olvidar El amor que nunca volverá Y ahora que te vas, cantinero una copa más Que esta noche tomo pa' olvidar Ese amor que nunca volverá Y ahora que te vas, cantinero una copa más